Música I'd like to thank you all for the interest that you are showing in India by your presence here Let me begin by saying that that I have not represented my government when I say that we should have a free trade I go beyond my capacity but seriously, I think it's a very good idea and I hope to be able to make my country and access to all of us very quickly the problems with India and Chile as I mentioned earlier are the distance the lack of knowledge the language pero todo eso puede ser sobrepasado y lo que necesitamos es más eventos como estos más interacción más delegaciones comerciales hemos tenido Expo India recientemente que fue un evento muy exitoso pero para mí representa la India tradicional más bien textiles trabajos manuales todas las cosas que se conoce a India durante muchos siglos y es muy claro que hay una gran demanda en Chile realmente hemos tenido más de 80 mil personas que fueron en eso toda esa semana y todos están muy contentos con la cantidad de ventas entonces hay una demanda clara para estos productos aquí en Chile pero India es tanto más que simplemente eso y todos ustedes tienen una copia de Making India que les da una idea de que hay muchos sectores donde India está con las tendencias este es el Daily News Alert que nosotros recibimos y este es el de ayer la versión de ayer y como pueden ver tiene temas muy diferentes tiene una sobre la industria sobre habitaciones sobre la industria del crecimiento económico sobre aeropuertos está también los medios y entretenimiento está la bolsa y está retail y eso es solo un día todas estas alertas que surgieron y entonces India no es simplemente es muy diverso como lo mencionas pero también muy vibrante y me gustaría mucho realmente de que ustedes puedan explorar llamarlos a que exploren los diferentes sectores donde India pueda ofrecer no solamente bienes que vender sino establecimientos donde producir oportunidades para inversiones y también me gustaría que todos ustedes consideren el hecho de que India puede tomar sus diseños y producir en acorde a sus explicaciones de manera mucho más barato que casi cualquier otro país en el mundo y mantener la calidad pero mantener los costos bajo y India además puede diseñar para ustedes entonces realmente las oportunidades son sin fin y espero que todos ustedes puedan considerar eso y estoy muy feliz de que la CI la Confederación de la Industria India ha podido organizar esta misión y para nosotros son sectores para la farmacéutico energía renovable tecnología de la información pero hay muchos otros sectores también de que India puede ofrecer entonces espero que esto va a ser la primera de estas interacciones y espero que muchos de ustedes van a estar entusiasmados por esta idea para seguir adelante y conocer más India y me gustaría agradecer a Zofofa y a la Direcon ProChile y a la CI y nuevamente a todos ustedes por ser parte de esa y muchas gracias